Hola, soy el doctor Pablo Moreno, soy cirujano endocrino y os vengo a presentar el próximo curso que organizo en junio de los días 16 y 17. Es un curso que se llama debates internacionales en cirugía endocrina, es un curso internacional y de alguna manera su acrónico en inglés es IDES International Debates on Endocrine Salary, curso bianual en el que se exponen innovación fundamentalmente tanto de tecnología como de abordajes quirúrgicos. Este año en el 2022 va a versar de manera monográfica sobre el uso actual a indicaciones, ventajas y beneficios de las técnicas que nos permiten identificar las glándulas paratiroides, la autofluorescencia y la fluorescencia. Hemos invitado a los mejores especialistas a nivel internacional, los que tienen más experiencia y la han podido publicar, es decir, la evidencia clínica, que es lo que nos interesa. Vamos a verlos a trabajar, yo también voy a participar haciendo cirugía en directo, vamos a de alguna manera ver cómo funciona la arteriografía y de alguna manera vamos a ver de qué manera podemos ayudar a nuestros pacientes a que las glándulas paratiroideas, que son las que con más frecuencia se lesionan cuando quitamos todo el tiroides, pues vamos a intentar verlas, identificarlas y preservarlas sabiendo por dónde les llega la irrigación. En este curso, en principio, esperamos recibir entre 120 y 150 participantes, actualmente la mayoría serán españoles, pero te vendrán gente de distintos sitios. Tengo confirmada asistencia de Chile, de Argentina, de India, de Alemania, de Inglaterra, bueno, Italia, la verdad es que hasta el final siempre habrá una sorpresa, no sabemos de dónde nos van a venir, pero estos que os digo están confirmados. El interés es para todos los cirujanos endocrinólogos, todos los cirujanos endocrinos. ¿Qué es importante? Bueno, lo importante de esto es que es una tecnología que evidentemente va a ayudar a todos, a la gente que tiene experiencia les ayudará a lo mejor en menos casos, pero la gente que tiene un nivel de cirugía tiroidea más bajo es el que probablemente va a beneficiarse más y sobre todo sus enfermos de manera potencial. Pues nada, simplemente deciros que espero que os guste la idea, me parece por el feedback que tengo que va a haber una asistencia que va a romper un poco los números que teníamos hasta ahora, y también deciros que vamos a hacer una conexión, lo que podemos llamar un falso directo, vamos a hacer cirugía en directo, va a haber unos links a través de YouTube, de tal manera que la gente desde América Latina hasta Oriente Medio, países con los que también tengo relación, porque he ido a trabajar y operar allí, o vienen a mis cursos, pues de alguna manera todos en distintas franjas de área se podrán conectar y participar de manera directa. Muchas gracias y eso espero ver por aquí.